Buah, Manilo, tío, sí que raya, sí. Manilo, te estás construyendo a nuestro puto lado, tío. Estresos han muerto. Y... Por recargo. Ya me están mandando WhatsApps el Jairito. ¿Sigues hablando con él? ¡Ah! Yo no me hablo con él. Lo diste mal, tío. Me acabo de caer el todo y lo diste mal. Bueno, da igual, me quedo aquí curando. ¿Cómo coño sabes que estoy aquí, tío? ¿Por qué te caíste? ¡Ay, hija de puta! ¿Juegas en teclao, Núñez, aún? ¡Ah! Sí. Joder. Qué carencia el match. Hoy te toca. No tiene sentido que sepa que estoy aquí, tío. Venga, tío. Venga, tío. ¡Pero eres una perra! ¡Pero qué perros que usas jugarte! ¡No me jodas! ¡Juego de la mejor manera que tú! ¡Eres lo asqueroso! Y viene del Valorant. ¡No me jodas! ¡Cállate! Venga, la última ya. La última sí que sí. Pero porque está entretenida la cosa. Mierda. No me jodas, tío. Este juego es una mierda. está. No, no te... ha venido en un cono, tío. Yo no vengo de... Eso es... Yo no vengo de meter la puta mierda, tío. No vengo de meter las puta mierda. jeder. Tío, tío, la última de verdad. No, tío, la última no, ya acabamos. Porque el malino me desconcentra, primo.